Chiquitito Ramón A toda costa Acá Se marca la diferencia Parece abrigo Limpia el salón que hay fiesta de boya A mí me gusta cuando baja con tau Le pido que se quede enviciado Me dice baby estoy interesado Si quiere ver y quédate atorado A ella le gusta cuando baja con tau Me pide que me quede enviciado Le digo mami estoy interesado Si quiere ver y quédate atorado Que me quede atorado Tanto que me he rodeado Ya lo tengo enviciado Yo te he observado No aguanta Se adapta No quiero que me define Esto es misterio pero no me define En la noche soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja con tau Le pido que se quede enviciado Me dice baby estoy interesado Si quiere baby quédate atorado A ella le gusta cuando bajo con tau Me pide que me quede enviciado Me dice mami estoy interesado Si quiere yo me quédate atorado Sé que me quédate atorado Sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Sé que quieres que me quede Enredarte en mis tierras lo que quieres No se vale el empate Esto se está tan leja que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quiere yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suelta el estrés pa' mi que te renajo Se pone bella Me dice que ella Sigue ahí que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Como ella no lo hace cualquiera A mí me gusta cuando baja con tau Le pido que se quede enviciado Me dice baby estoy interesado Si quiere es ven y quédate atorado A mí me gusta cuando baja con tau Le pido que se quede enviciado Me dice baby estoy interesado Si quiere es ven y quédate atorado Sopla el tanque que está en reserva El moño Saborcito el pop de Raquel Tapao cabrosa Ja 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 ja